Música Nuestro modelo porta orgullosamente una playera que usted puede comprar en Franco's Camilla Store Compra en mercancía oficial, denme dinero Señor Patatú, ¿con quién estamos? Aquí, bien, no se comprometan, no se apuren Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Manuel Manuel, ¿cuántos años Manuel? La edad de Jesus, 33 Ok, ¿y eres de aquí de Guadalajara? Cerquita, Acatlán de Juárez se llama Acatlán de Juárez, ¿a cuánto está de aquí, perdóname? Con tráfico, dos horas, así normalito, media hora Ah, ok, ok ¿Con qué colinda Acatlán? Supuestamente ya es parte de la zona metropolitana, pero no Está muy lejos, está muy lejos Sí, está culerillo Es un rancho bicicletero A mucho orgullo, yo vengo de otro, güey, sí Y mi querido Manuel, ¿a qué te dedicas? Soy maestro ¿Maestro de qué? Matemáticas No jodas ¿En secundaria, prepa? Secundaria Secundaria Ay, güey, qué horror, me imagino que te aman tus alumnos, ¿no? Bastante ¿Qué es lo que se necesita para hacer buenas matemáticas? Mucha paciencia ¿Qué es lo más difícil de ser maestro de matemáticas? Darte a entender, porque puedes conocer el concepto, pero para que te entiendan los alumnos, sí es el verdadero reto, así que, pues casi, casi tienes que ponerlo a disfrazado, bonito, que lo entiendan, para que pueda llegar el concepto al alumno ¿Y qué estudiaste para ser maestro de matemáticas? Soy ingeniero en computación Ah, chinga ¿Y cómo acabaste de maestro de matemáticas? Seré curioso Duré buscando trabajo casi dos años Ajá Yo sigo insistiendo que fue por la bendición de una tía, que en paz descanse Ella murió de cáncer y lamentablemente su único hijo estaba en Estados Unidos y no la podía mover a sus terapias, así que mi mamá me dijo que la moviera Ajá Cuando fue su última terapia, ella me dijo que mi hijo va a saber que Dios te va a abandecir con un buen trabajo Se abrió la oportunidad de que yo entrara como maestro interino Ok Y de ahí hice mi examen de oposición y pues acabé de maestro Ok, qué manera de bajar el mood, eh O sea, sí, o sea Cuando empezaste a tener una tía que murió de cáncer, yo, ay cabrón Y pensé que ibas a decir y me heredó la plaza de maestro No Pensé que iba por ahí Lo intenté, pero no Ok A ver, ¿cuánto es 232 entre 49? Ay, güey Vengo en modo endejo, ¿no? Tira un número, nadie, vamos a saber si es cierto, güey 28 Gracias, güey Un aplauso para Manuel, por favor Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Leonardo Solís, buenas noches ¿Cómo, perdón? Leonardo Solís Leonardo Espérame, ¿te lo digo completo? Por favor Ramón, Leonardo, David, Solís Sánchez Ramón, Leonardo, David Así es Ah, chinga ¿Por qué tienes tres nombres, güey? Mira, ahí te va Dice, dice mi mamá Que supuestamente Tuvo que ver Mi abuela Ah, espérame, espérame Es que voy para allá Perdóname, perdóname Es un mecanismo de defensa Fíjate que tenemos un mecanismo de defensa similar Oye, ah, vienes disfrazado de mí Ah, ¿neta? Yo pensé que venías disfrazado tú de mí Sí, sí, sí Ramón, Leonardo, David Así es ¿Tu mamá te dijo? Perdón Ah, ahí te va Yo, durante el embarazo de mi mamá Supuestamente tenía problemas Y pues me iba a nacer Ok Lamentablemente nací Ok Entonces Positivo Resulta que pues Gracias a Dios Pues todo salió bien O no tan bien Y pues aquí estoy, ¿no? Salgo a la vida Y de repente Pues mi abuelita De esas personas antiguas Me dice No, pues como se Como se logró Y yo le estuve rezando A San Ramón Nonato Es un santo Yo también no lo conozco ¿Y qué hace San Ramón? Pues supuestamente Es el santo Que aboga Como por precisamente Los bebés Que tienen problemas ¿Y por qué le dicen Nonato si sí nació, güey? Es que fíjate Que ahí está el pedo De que supuestamente No nació Y así fue santo ¡A chinga! ¿Hay un feto santo? Exacto Exactamente Esa no me la sabía O Ramón Nonato Lo voy a investigar Si eres culo Te voy a ir a buscar, culero Así me la platicaron San Ramón Nonato Va, va, va Entonces por eso Mi abuela iba Luego llega mi abuelo Y ya me dice mi abuelo Pues como es el 6 de noviembre Ajá Es el día del santo De San Leonardo Pues tiene que llamarse Leonardo también Ok Ahí va mi mamá Está bien Y luego llega mi papá Y dice Ah cabrón ¿Y dónde quedo yo? Pues yo me llamo David Entonces Ahí está el Ramón Leonardo Leonardo David Ok Solís ¿Qué? Sánchez Sánchez Te van a agregar todos a Facebook Qué chido Este ¿Y eres de aquí de Guadalajara? No ¿De dónde? Soy de Villacorona Villacorona ¿Dónde quedo? Bueno Realmente sí nace aquí ¡Ah es vecino! ¡A huevo! Si se emocionó ¡A huevo! No y aparte de vecino Hasta pensé Ah cabrón Yo estoy sentado allá Porque casualmente También soy profe También soy ingeniero en sistemas Y doy clases de matemáticas ¡A huevo! ¡Beso! ¡Beso! ¡Ven güey! Oye este Ramón Leonardo David Seacal Topil Chinquets Al cual Este ¡A huevo! Maestro también de matemáticas Sí, Juan Ok Entonces pues No podemos hacer las mismas preguntas ¿Con quién vienes Leonardo David Ramón? Ah con mi esposa ¿Cómo se llama tu esposa? Bueno mi roomie Es mi roomie Ah chinga ¿Cómo se llama ella? Rebeca Lisette Mendoza García Pensé que también Tenía tres nomes Qué hijo de puta No ¿Puedo hablar con Rebeca tantito? Claro Si quiere verdad Si no quiere pues no Rebeca Hola Hola ¿Cómo está? Bien ¿Por qué cuando él dijo esposa Usted hizo así que no? Bueno Hay una historia Pues interna ¿No? Bueno Primero Tengo que decirte Dos meses ensayando Pidiendo micrófono Gracias ¿En serio? ¿Practicaron pal cabareteando? Pues salió improvisado Pero algo parecido Ok Dos meses duró Buscando el sombrero El saco Y ¿Qué chinga? La panza y todo ¿No? ¿Se acuerdan Que hace rato Les hablé De la inocencia Del hombre Y la maldad De la mujer? No había La más mínima necesidad De decirme gordo Pero bueno Preparados para el cabareteando Pero Esposa Y dijo Rumi Cuéntanos de eso Bueno Oficialmente Estamos en unión libre ¿No? Ok Amasiato Así se llama Pues sí Bueno Total De repente Ya ve que las mujeres Casi no nos enojamos No No pasa Entonces De repente Cuando nos enojamos Pues es como de La defensa ¿No? Total La que se está riendo Es como que tampoco Se han casado con ella O sea Si se relajó Ay no soy la única Se identifica Me imagino Entonces Cuando se pelean Cuando nos peleamos Un día Pues así ya Muy molesta Resulta pues que Le digo Bueno ¿Con qué derecho Me andas reclamando? Si no somos esposos Ajá Aquí en esta casa Yo solo soy Tu roomie ¿No? Entonces De ahí Ahora Rebeca Espera Espera No esperen Esperen Pero a eso Súmale Que pues para El tiempo Del INEGI Cuando Baite Hace la ¿Qué es lo que hace? El censo Ajá Yo en mi trabajo Pues a veces No puedo contestar rápido ¿No? Entonces Un montón de llamas Perdidas Mensajes Y una foto En Whatsapp Y ya me dice Rápido Es urgente Nuestra puerta Pues es muy transparente Tomo una foto De la señora Del INEGI Bueno Es una bolsa De plástico Que quiero conocer Tomo una foto De la señora Del INEGI Y me dice Ya en serio Dime que somos Y yo Pues somos roomies ¿No? Pues así dile ¿En serio? Sí Entonces somos De cariño roomies Pero sí cogen Pero pues Sí Bendito Dios Eso todavía No se ha perdido Gracias a Dios ¿Y cuánto llevan Viviendo juntos De roomies? Y le pregunta Al vato Dijo A ver tú Piche matemáticas ¿Cuánto? Cinco años Cinco años Y mi querido Ramón Leonardo David ¿Qué falta Para casarse? Mira Mi biche Rebeca Este Lo diría Pero no quiero Que me alburíe Ni que me queden Luego El anillo Ya lo dije yo No hay pedo Pero tú Te quieres casar Con ella Sí De hecho Justamente Hemos llevado Un poquito Ya de este año Platicando De cómo Vamos a hacerlo De una vez Pídele que se case Contigo Venga Venga La concha De tu madre Mi amor Llevamos Cinco años Juntos Ya habíamos Platicado Un poco No traigo No traigo Un anillo Lujoso Lo traigo Medio usado Pero No Ramón ¿Te casarías Conmigo? ¿Eh? Rebeca Te estamos esperando Ya tengo uno ¡Ya conseguí El anillo! Que no le quede 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 Ay Ramoncito Pues sí Después de cinco años Imagínate Tantas canas Aguantándote Nada más de que sí Nada más de que sí Fuente el aplauso Para Rebeca Y Ramón David Leonardo Julián ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Uno más! ¡Chinga a su madre! A ver Además El que lo hagan Rífese Porque va complicado Hola Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches Franco ¿Qué tal? Con Ramón También Ramón Que la chingaba No, ya Les tengo que decir Al chile Sembré a los tres Ramón Ramón ¿Qué? Jesús Ramón José Juan Valencia Rubio No, nada más Jesús Ramón Jesús Ramón ¿Eres de aquí De Guadalajara? Sí, de aquí De Guadalajara ¿Cuántos años tienes Jesús Ramón? 28 28 ¿Con quién vienes hoy? Con mis hermanos ¿A chinga? Ok ¿Cómo se llaman Tus hermanos? Martín Y Beto Martín ¿Roberto? Ajá Ok Martín y Roberto Y Ramón ¿A qué te dedicas Ramón? Soy abogado No me digas ¿Abogado en qué? Litigo derecho civil Y familiar Ok Pero actualmente Soy servidor público Ah, chinga ¿Para quién trabajas o qué? Para el Poder Judicial Del Estado Ok ¿Qué haces ahí? Soy notificador Se llama a mi puesto ¿Ese qué hace? Literal notificar Sí, güey ¿Pero qué? Bueno Esa es la labor Pero O sea ¿A quién le notificas tú? Sí, claro ¿A quién? En el área que estoy Ajá Son de las quejas Que interponen en contra De servidores públicos Y le avisas al servidor público Eh, güey ¿Están antaloneando? Ajá Algo hiciste, cabrón ¿Y si sirve? Sí A Chile A Chile Claro Claro que sirve, gente Sí Porque, o sea El servidor le dicen Oye, güey La gente dice que no vales madre Y él dice No, pero por favor Yo vivo para servir al pueblo Y hace un cambio Sí Pero Tarda mucho tiempo Y qué es lo más así, cabrón Que te ha tocado en tu trabajo Pues de acaso Un momento de salir a la calle A notificar Dos que tres cholos Que he notificado Pero porque también notifico Al quejoso Al que se queja Del servidor público Ok También tengo que notificar A esa parte Cuando sale algo Que decirle acerca De su asunto Ok Y sí Dos que tres cholos Que han salido Con perros Y todo el rollo Uno que me ha correteado Ahí con mi trajecito Acá Ah, su pinche madre Vámonos Ok Pero por qué Si es algo bueno Que les notifiques O sea Que su proceso Se está llevando a cabo Sí, pero La gente ve a los seguidores públicos Mal y dice Ah, un seguidor público Órale Fear of Lies Ok Y No sé qué más preguntarte Ramón Lúcete Me trabe Bueno, te puedo platicar Una historia Por favor Ah, mira Fui a los Cantaritos de Amatitán Muy conocidos ¿Qué es eso? Perdóname Suena como a un grupo musical Bien Ojeto Ya escuchaste Los nuevos de los Cantaritos De Amatitán Cantaritos de qué, perdón De Amatitán Es un municipio De aquí de Jalisco Amatitán Sí Cerca del Arenal Las de Duero Ah, de Tequila Ok Sí, sí, son de Tequila Ok Y Los Cantaritos es un restaurante Se llama El Güero El restaurante se llama El Güero Ah, ah, ah Ok, ok Sí, sí Los Cantaritos El Cantarito es como un preparado Que lleva tequila Lleva square Lleva jugo Lleva limón Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy probablemente sí Ok, sí, sí Que le echan como diez topochicos Y el vato se lava los dedos Mientras los prepara Ahí va Sí Sí, los sí Y yo dije Ah Dice que es centenario Y cuál Es puro rancho escondido Ok Y bueno Los Cantaritos Los Cantaritos De Amatitán De Amatitán Se llaman El Güero Ok Este Bueno, no los quiero quemar Te patrocinan o qué pedo No En una de esas ¿Quién sabe? En algo famoso Bueno, ¿qué te pasó En Los Cantaritos de Amatitán? Iba con mi compadre Que también es abogado Casualmente Este Se puso muy ebrio Un poco mala copa El compadre No mames que se besaron Ah, no Eso desde antes Pero Eso ya fue sobre Eso ya fue Como tú con la mole Tu compadre Se puso borracho Tu compadre Se puso borracho Se puso mala copa Se fue de la peda Lo perdimos Ya cuando lo fuimos a buscar Estaba con una oficial de policía Aplicando como buen abogado El 14 y 16 Constitucional Me dice que no puede ser molestado Mi persona Si no es con una orden judicial La, 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 la Yo ahí El compadre Ya está bien loco A ver compa Aquí pues No, ya No, ya vámonos Vente Es que hice pipí Ya me quieren llevar No mames ¿Y se lo llevaron? Sí, se lo llevaron ¿Y lo peor? Sí, dije Bueno, pues ya que se lo lleven Ni modo Ahorita vamos por él Y me agarra otro policía Órale cabrón También te pusiste perro Y dije Ay cabrón, no Yo no dije de nada Del 14 y 16 Nada, nada No, cómo no También te vas con nosotros Madres Y nos treparon Y nos treparon a los dos Sí, nos treparon a los dos A los separos No, nomás nos pusieron Una golpiza Medio camino Pum, pum, pum Nos querían tumbar feria No teníamos dinero Afortunadamente Pero Bendito Dios Pero teníamos nuestros celulares Dijeron Órale Esos celulares No mames ¿En qué trabajan? Ya cuando dije No, yo soy servidor público Del Poder Judicial Y otros No, yo soy abogado Dijeron Madres No, pues Este A ver Espérenme Ya se pueden hablar Entre ellos Y todo el rollo Los vamos a regresar Pero no digan nada Lo que pasó Que aquí queda entre nosotros Bueno, si los agentes policiales Están viendo este video ¡Fuerte el aplauso Para mi compadre Ramón! ¡Chinga la madre! ¡Qué mágico!